...de último minuto, ¿por qué razón? Porque hay novedades respecto de la propagación del coronavirus. Lo que ustedes están viendo en pantalla son imágenes en donde la Organización Mundial de la Salud ha declarado al coronavirus como una pandemia. Esto acaba de ocurrir, hace solamente algunos instantes el anuncio que se ha hecho a través de la Organización Mundial de la Salud. Carlos Sárate también está aquí con nosotros en el estudio para darnos más detalles de esta información que está en desarrollo. Carlos, buenas tardes. ¿Cómo estás, Ramón? Buenas tardes también a ustedes. Información en pleno desarrollo, como dice Ramón, que tiene que ver con el tema del coronavirus. La declaratoria de pandemia en general se utiliza en enfermedades de esta extensión para facilitar la coordinación de organismos regionales y facilitar a su vez la coordinación con respecto a los recursos y al tratamiento y a las instrucciones que se dan para esa situación. En ese orden de ideas habrá que ver cuáles van a ser las exhortaciones de la Organización Mundial de la Salud hacia adelante con respecto al trato del coronavirus que les íbamos a contar más adelante en el noticiero. En este momento tenía ya episodios muy complicados, tanto en Italia como en otros países, donde la enfermedad se ha ido extendiendo. Hasta ahora está siendo una comunicación oficial, está ocurriendo en vivo y en directo. Y además, por cierto, se están detallando cuáles serían las exhortaciones a diversos gobiernos del mundo que participan de la OMS y cuáles serían finalmente las medidas que debiesen tomarse. Aquí en Santiago estamos esperando también las declaraciones del Ministerio de Salud para abordar, para ver qué significa esto en lo concreto, si modifica en algo las medidas que se están adoptando ya en nuestro país, que continúa todavía en la fase 2, con 17 contagios oficializados a través de las autoridades sanitarias, Carlos. Sí, en general lo que conocemos hasta este minuto de cuando este tipo de situaciones ocurren tiene que ver con coordinación de esfuerzos y eso implicaría de pronto una coordinación regional, también exhortaciones a los diferentes gobiernos de cómo enfrentar la enfermedad y sobre todo también una señal de racionalización de los recursos. ¿A qué me refiero? A que recursos que están destinados, por ejemplo, a una región determinada sean recolocados para poder afrontar la emergencia. Ahora, esto no... si bien es la noticia del momento, es algo, por decirlo de alguna manera, una frase muy utilizada como la crónica de una noticia anunciada, porque el director de la OMS ya había advertido el lunes la amenaza de una pandemia que estaba íntimamente ligada al hecho de la extensión y la propagación del virus. Ahora que ha pasado a más de 100 países, entonces ya se está hablando de esto, de una pandemia. Veamos imágenes del Ministerio de Salud con el ministro Mañalich. Vamos a tener pronto el audio de esa declaración que está entregando el ministro a esta hora a raíz de lo que está sucediendo a nivel mundial. Se hablaba mientras estaba concentrado en China de epidemia. Ahora, ¿por qué se dice pandemia? Porque está presente en más de dos continentes y la transmisión del coronavirus ocurre de manera rápida y sostenida. En este caso puntual, salvo la Antártida, en todos los continentes del mundo hay coronavirus y por lo tanto está forzado la OMS a esta declaración sobre la cual le estamos informando en este momento. Bueno, mientras esperamos el audio que nos llegue del Ministerio de Salud con las declaraciones del ministro Mañalich, estamos al teléfono con la doctora Carolina Herrera, quien nos ha estado ayudando en estos últimos días a ir comprendiendo un poco más cómo ha ido evolucionando esta enfermedad, este virus en el mundo y también cómo ha llegado a nuestro país. Doctora, gracias por atender nuestro llamado. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Cuando se habla de pandemia, a lo mejor alguien se puede asustar y dice esto pasó a un estado mayor y casi incontrolable. Coloquemos las cosas en su justa dimensión. ¿Qué significa que hayamos pasado de epidemia a pandemia? Claro, no. Aquí hay una cosa que tiene que ver con la semántica. Pandemia tiene una palabra griega que significa pan, todos, seria, la gente. O sea, esta es una enfermedad que afecta a muchas personas en una gran extensión de terreno que cruza los océanos, que aparece en múltiples continentes y que si bien puede incluso significar que la enfermedad esté estabilizándose en algunas partes, en otras partes todavía existe el brote. Por lo tanto, cuando una enfermedad está diseminada pero es estable, es endémica, no es pandemia. A diferencia de lo que está ocurriendo en este momento, que está atravesando los continentes y que va a significar que va a haber una gran cantidad de personas afectadas y que posiblemente haya una gran cantidad de muertos. Pero eso es la definición de pandemia. Eso es algo que se tiene que ver. Ahora, de las últimas pandemias hemos tenido en el 1918 la gripe española y bueno, la del SAC recientemente. Perfecto. Le pido que nos espere un minuto en la línea porque ya tenemos el audio del ministro Mañales para poder seguir conversando. Escuchemos. Lo que nos ha permitido manejar prácticamente cada uno de estos casos con el manejo de sus contactos. Estamos hablando de 1.850 personas que han estado en seguimiento entre los cuales a manera de información adicional tenemos 150 personas aproximadamente, un poquito menos, que han llegado de China hace varias semanas atrás y que han cumplido ya su periodo de cuarentena. Ninguna de ellas, de estas personas provenientes de China, manifestó enfermedad o significó un problema desde el punto de vista del manejo del coronavirus. Y así está ocurriendo con todas las personas que están egresando de este seguimiento porque han cumplido las 14 días o se han enfermado de coronavirus en algunos casos, lo que ya significa que pasan a otra situación. En ese contexto nosotros mantenemos las medidas que son por ciento bastante estrictas para nuestro país. Algunos han señalado que quizás fueron exageradas. Tendemos a pensar, tal cual nos ha comunicado la directora de la Organización Panamericana de la Salud el día de ayer, que estas medidas no han sido desproporcionadas. Prepararse para un escenario que puede ser muy complejo en el próximo invierno, generándonos ciertas posibilidades de adquirir hospitales de construcción acelerada, reconversión de camas, tener el programa de vacunación de influenza, que como ustedes conocen, tener stocks en Cenabat de 5 millones de mascarillas, N95, todo lo que sea necesario para controlar esta enfermedad si las cosas empeoran. Nosotros como Ministerio de Salud seguimos luchando firmemente por lograr que el brote de esta enfermedad, que suponemos va a ser más severo en la medida en que se aproxima el invierno, se mantenga controlado, afecte a la menor cantidad de compatriotas posible, y que incluso las personas que enfermen de coronavirus, sobre todo aquellos que son adultos mayores, que tienen más riesgo, puedan salir adelante de una situación que por sí es difícil. Quiero corregirme el número de casos que hemos informado hoy día desde 23, nada más, que son un crecimiento de toda manera bastante rápido en relación a lo que hemos ido informando en los últimos días, 6 casos nuevos demostrados, de los cuales todos ellos están en muy buen estado de salud, lo que de alguna manera, a pesar de que son pocos casos, hace, más bien reafirma esta posición de que estamos haciendo exámenes y búsquedas muy precoces. En el Instituto de Salud Pública, la positividad para el examen de coronavirus ha sido de 6,5%, o sea, de cada 100 personas que se someten porque tienen síntomas, o estamos en contacto, o lo que fuere, a examen de coronavirus, 6,5% han dado positivo, lo que insisto, refleja el hecho primero y cierto de que te disponemos de una gran cantidad de exámenes para hacer en la población, de que ya hay muchos laboratorios que están haciendo exámenes, y eso nos permite llegar muy a tiempo cuando las personas tengan síntomas muy leves para seguir trabajando en los aislamientos, en lo que llamamos contención del brote. ¿Por ahora no es necesario poner en marcha un nuevo protocolo, protocolos que están absolutamente ya escritos y evaluados, o sea, nosotros tenemos ya simulado qué es lo que significa cuarentena, qué es lo que significa barrera sanitaria, qué es lo que significan las situaciones que podemos enfrentar a propósito de esta enfermedad, si se hace necesario, en los días siguientes. Yo creo, y perdón que lo diga con entera franqueza, ojalá me equivoque, que es evidente que vamos a llegar a una situación ya de manejo de un brote comunitario en donde no podemos trazar a las personas, pero creo que es importante, y lo reitera el doctor Tedros en la mañana, que el hecho de que un país tenga que asumir conductas propias de una etapa de difusión comunitaria no invalida que siga teniendo medidas de control de contención, o sea, barreras fronterizas, todo lo que estamos haciendo, no es cierto, la declaración jurada, porque en la medida en que mantenemos esa medida, la posibilidad de que esto se expanda violentamente, como desgraciadamente ha ocurrido en Irán, en Italia, bueno, desde luego en China al principio, se hace mucho más remota. ¿En el caso de la Nación pasa para el suma de la región metropolitana y los cuadros de la Nación están asociados a la policía sanitaria? A ver, ordenemos la casa. Sí, en los seis casos nuevos que hay el día de hoy. No tienen ninguna relación. ¿No tienen relación con el colegio sanitaria? No, nada. ¿Y qué relación tienen? ¿Han sido también personas que viajaron? Son todos casos importados, siguen siendo importados a pesar del número, 23 personas, insisto, que podemos trazar en un viaje mayoritariamente a Italia, algunos casos a España. ¿Ministro, que se proyecta, podríamos superar los 100 casos en el reemplazo? Sí, de todas maneras, de todas maneras. El crecimiento que llevamos, y quiero insistir que nosotros tenemos una política de informar todos los casos. Hay países que han tomado ya la política de dejar de informar por la conmoción pública que produce. Entonces, nosotros vamos a seguir informando todos y cada uno los casos, como lo hacemos ahora en un resumen estadístico diario a las 12 del día, ¿no es cierto? Porque no tiene sentido contar la historia que hago. Bueno, es información todavía confidencial, pero hay países que han tomado más bien la conducta de, por ejemplo, Estados Unidos, ya no hace informes generales a partir del CDC, sino que cada estado donde hay enfermedad, cada estado federal, tiene la obligación, la potestad de informar o no informar. Efectivamente, nosotros tenemos que diseñar cada medida de salud pública como un traje a la medida de la situación. Pongo un ejemplo que un matutino hoy día de la mañana ejemplificó, que es cómo manejamos una cuarentena en un recinto escolar. Bueno, si el recinto escolar tiene la posibilidad de que cada uno de los niños hagan la cuarentena adecuadamente en su casa, va a ser en su casa. Si el recinto escolar no tiene esa capacidad porque los niños que van a ese colegio, por ejemplo, son muy vulnerables socialmente o son hogares monoparentales, vamos a hacer la cuarentena en el colegio. Permanecen los 14 días, las 24 horas, tenemos que poner cama, por supuesto, tenemos que poner materiales de aseo, llevarles comida todos los días. O sea, aquí no hay una única manera de enfrentar la situación. Respecto a la situación de las fronteras aéreas, todos los días nosotros tenemos que estar muy atentos a la información que viene del extranjero. En este momento nosotros tenemos restricciones solo de dos países, que son Italia y España, que puede cambiar mañana a otros. Y hemos dejado de tener restricciones de países como Singapur e incluso de China, por la razón que acabo de mencionar, y porque en realidad una persona que no ha completado la cuarentena es altamente improbable que pueda salir de China. Y en ese sentido, esa es la situación. Pero Argentina tomó esta mañana la decisión de elevar mucho más sus barreras a otros países que nosotros no hemos incluido. Lo mismo hizo Perú esta mañana, si no me recuerdo mal puedo equivocarme. Argentina incluyó Alemania y Francia, entre los países en vigilancia que tienen que hacer cuarentena. Nosotros tenemos solo estos dos países por ahora. ¿Y si cómo se fiscaliza que se haga cuarentena de las personas que vienen llegando a visitar a España en su decreto o es una recortación? ¿Cómo es que se son en vistas y vienen a recorrer nuevas partes de cerrar? ¿Cómo se ve? La vigilancia la hacemos por seguimiento a través de los Ceremis. Tenemos, como ya dije, más de 1.800 personas. El flujo de turistas a Chile, y hay que decirlo con honestidad, producto de toda esta situación mundial, está cayendo dramáticamente. Hay muchas preguntas respecto a eventos de trabajo internacionales que podrían realizarse en Chile en los próximos meses. Y hay preguntas respecto a si ellos van a ocurrir en realidad por el flujo de viajeros que implican. Nosotros no hemos tomado ninguna posición como Ministerio de Salud, pero hay un evento minero ya que se suspendió a fin de este mes. Hay una pregunta respecto a FIDAE, que ya de hecho restringió las visitas. En fin, ya hay delegaciones que se están limitando de venir. Y en la medida en que sea necesario pasar a medidas de control colectivo, evidentemente hay acciones que podemos tomar en esa línea. ¿Qué pasa cuando se refiere a la seguridad de FIDAE, por ejemplo? ¿Qué pasa cuando se refiere a la seguridad de FIDAE, por ejemplo? ¿Qué pasa cuando se refiere a la seguridad de FIDAE? Nosotros no tenemos hoy día ningún argumento para cerrar eventos masivos y para recomendar que los estadios se jueguen como está ocurriendo, los partidos de fútbol se jueguen como está ocurriendo en otros países sin público, por ejemplo. O definitivamente determinadas competencias se cancelen, como ocurrió en Italia, en que prácticamente toda actividad deportiva hasta principios de abril está cancelada. Nosotros no tenemos ningún argumento. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de 23 personas, 23 personas, o sea, una incidencia de uno por millón de habitantes, o sea, de una rareza desde el punto de vista de ataque y de enfermedad. Y por lo tanto decirle a la gente, miren, hoy día con la situación epidemiológica que tenemos, eso no se justifica. ¿Y para los seguros médicos que ya están advirtiendo a los pacientes que no van a responder el caso de enfermedad que sea declarada pandemia? ¿Eso no puede realizar la superintendencia de salud? No, la superintendencia de salud ya emitió una circular informativa sobre esto. No hay ninguna posibilidad de que un seguro de salud, ya sea ISAP, pero seguro complementario, se excuse de cumplir el contrato y haga un llamado a las personas a estar muy tranquilas y si quieren hacer consulta o tienen reclamo, los hagan llegar a la superintendencia de salud porque no hay ninguna posibilidad. Perdón que insista esto. que una aseguradora no financie el cuidado de salud de una persona asegurada porque ha contraído esta enfermedad de coronavirus. Por eso la superintendencia mandó la circular aclaratoria de que así va a sancionar cada uno de estos conflictos. ¿Hay una posibilidad del presidente de Peña y León que asegura que no ha salido del país? ¿No tiene casos vinculados con la vida? ¿Se le contiene y ya está confirmado por el virus? ¿Podríamos pasar a fase 3 en el hospital? Insisto, podemos pasar en cualquier momento, pero la situación particular que usted me comenta yo no la conozco. Así que vuelvo a insistir, formalmente nosotros estamos en una fase de contención de personas que pueden contagiar a otros y por supuesto apenas sea necesario pasaremos a otra etapa y ustedes van a ser los primeros en saberlo. Significa que hay que tomar medidas que ya no solo afectan al seguimiento o control o cuarentena de una persona y su núcleo cercano, sino que como no podemos identificar de donde viene la persona, decimos mira se produjo, ¿cómo se llama el colegio? Un colegio en Peñalolén tiene un brote de enfermedad en que hay 10 casos. No podemos ya saber quién enfermó a quién, en cuál es la trayectoria y por lo tanto tenemos que declarar ese colegio en cuarentena y como señalé antes enviar a los niños y a los profesores a su domicilio por 14 días, hacer el seguimiento que corresponde o en el caso que no se puede hacer en las casas, hacer al menos para algunos o todos los alumnos una cuarentena en el recinto escolar. Ministro, ¿y personas que hacen escala en España o en Italia también? No, 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 las personas... ¿Salen del aeropuerto hasta que los días siguientes? Fundamentalmente las Ceremis de cada región están controlando vía telefónica o visita a esta... bueno, ya no son 1.800 personas, hemos tenido 1.800, hay más de 300 que ya salieron de seguimiento, redondeando 1.500 personas que son monetarizadas por teléfono, Salud Responde nos ayuda también, las Ceremis tienen sus equipos y hay que decirlo con entera honestidad, la gente está cumpliendo estos periodos de cuarentena y agradecemos ese entendimiento y colaboración. Perdón, hay que partir. La Ceremis dice que hay una intimidad que se está desarrollando en la Universidad de Concepción. ¿Usted tiene alguna razón? No, yo aprovecho su pregunta para decir claramente que durante este periodo y probablemente en las próximas semanas nosotros vamos a escuchar una cantidad de fantasías y de ofertas de negocios, de soluciones, de mascarillas de nuevo tipo, de vacunas, no sé, de vapores vinculados a posibilidad de andar mejor o de prevenir el coronavirus con las cuales hay que tener mucho, mucho cuidado. Porque por una parte una persona que dice que usa una mascarilla no necesita ni lavarse las manos, significa un peligro enorme para la salud pública y yo les pido muy sinceramente a los medios de comunicación que sean extraordinariamente críticos en el sentido de decir usted está diciendo esto, va a ver, ¿de dónde lo sacó? ¿Quién lo autorizó? ¿El Instituto de Salud Pública demostró que esto servía para algo o hay alguna referencia internacional? Porque insisto, evidentemente estas situaciones de preocupación ciudadana dan una oportunidad enorme para que personas malintencionadas con el fin de ganar dinero en una forma inadecuada se aprovechen de la falta de información o la higienidad de las personas. Perdón, tengo perdido. Hasta ahí entonces la rueda de prensa del Ministro de Salud Jaime Mañalich dando cuenta entonces de esta situación que se ha señalado a nivel mundial a través de la OMS declarar como pandemia el coronavirus que en todo caso no cambia la situación en nuestro país, eso hay que dejarlo de partida sumamente claro y además actualizando las cifras en nuestro país confirmando que se han establecido seis nuevos casos sumando a esta altura 23 en nuestro país que se registran a nivel nacional. 14 se encuentran en la región metropolitana, 7 son del Maule, uno del Bio Bio y otro de la región de los Lagos. Los infectados de Santiago son 8 mujeres y 6 hombres que van desde los 14 a los 83 años. Seguimos informando de esto pero hacemos una pausa y regresamos.